Una de las cosas que el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos en más de una ocasión, es que ellos serían aborrecidos por el mundo. En Mateo capítulo 5 el Señor concluye las bienaventuranzas diciendo en el versículo 11, Bienaventurados sois cuando por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cualquiera pensaría que las personas que exhiban el carácter descrito en las bienaventuranzas deberían recibir la alabanza del mundo. Deberían ser exaltados por el mundo, pero no es así. El mero hecho de estar asociados con Cristo es motivo suficiente para recibir rechazo y persecución. Si el mundo os aborrece, dice el Señor otra vez en Juan capítulo 15, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y nos preguntamos, hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, ¿Por qué esa hostilidad? ¿Por qué ese aborrecimiento hacia Cristo y los suyos? ¿Qué es lo que hay en el Señor que mueva a los hombres, no solamente a rechazarlo a Él, sino también a rechazar a todos los que se le parecen? Cristo responde a esta pregunta en el versículo 25 de ese mismo capítulo de Juan que acabamos de citar. Dice Él, sin causa me aborrecieron. No hay nada malo en Él que justifique esa actitud, pero aún así le aborrecen. Y es precisamente acerca de este aborrecimiento sin causa que trata el Salmo 2 que estudiaremos en esta mañana. Libro de los Salmos, capítulo 2, un Salmo escrito por David, unos mil años antes de la encarnación del Hijo de Dios. Dice así, el Salmo 2, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y lo turbará con su ira. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarelo los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Como si se tratara de una obra en cuatro actos, el salmista nos presenta aquí cuatro escenas que giran en torno al antagonismo de los hombres contra Dios y contra su ungido. En la primera escena, los versículos 1 al 3, nosotros vemos el motín, un amotinamiento contra Dios y su Mesías. En la segunda estrofa, versículos 4 al 6, nosotros vemos cómo reacciona el cielo ante la realidad de ese motín. En los versículos 7 al 9, en la tercera escena, nosotros vemos el decreto emitido en la corte celestial acerca del Mesías a pesar del amotinamiento. Y finalmente, en los versículos 10 al 12, la cuarta escena, nosotros encontramos unas palabras de advertencia, unas palabras de amonestación a los amotinados. Veamos entonces, hermanos, esta obra en cuatro actos. La primera escena, el amotinamiento. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta escena que David está describiendo aquí es la de un enorme campo de batalla donde están aglutinados en un ejército gigantesco todas las naciones de la tierra, todas contra un enemigo común. Esta palabra que Reina Valera traduce como amotinar, da la idea de un tumulto lleno de ruido y de furia, pero al mismo tiempo planificado. Un tumulto de gente furiosa, pero al mismo tiempo un tumulto planificado. Por eso es que algunas versiones traducen esta palabra como conspirar. ¿Por qué conspiran las gentes? El conflicto que David describe en esta escena es una conspiración premeditada. Todos los que están allí presentes están enérgica y personalmente envueltos. No hay ningún soldado allí en calidad de mercenario. ¿Saben lo que son los mercenarios, niños, que están aquí? Tal vez nunca han oído esa palabra. Son personas que pelean en ejércitos extranjeros por la paga. A ellos no les importa la causa, ellos simplemente están allí por el dinero. Bueno, en esta guerra no hay mercenarios. En esta guerra no hay nadie que haya sido arrastrado al campo de batalla por ignorancia. Ustedes recuerdan en el libro de los hechos que en un momento dado se arma un tumulto en Éfeso y dice que muchas personas comenzaron a llegar y dice que la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Ellos solamente estaban gritando ¡Grandes Diana de los Efesios! Bueno, lo que estamos diciendo hermanos es que en esta conspiración, en este tumulto, nadie ha sido arrastrado por ignorancia. Todos tomaron la determinación de estar allí. De hecho, la palabra que se traduce aquí como pensar, por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, es exactamente la misma palabra que aparece en el versículo 2 del Salmo 1 cuando dice que el justo se deleite en la ley de Dios y medita, ahí está la palabra, medita en ella de día y de noche. Así como el justo medita con deleite en las sagradas escrituras, así estos individuos maquinan contra Dios, acariciando en lo más profundo de sus corazones la idea de poder deshacerse de Él, borrarlo del universo. Y no solamente a Él, sino también a aquel que ha sido señalado como su mediador. Noten el versículo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Mesías, dice el texto hebreo. Esta es la palabra que se traduce como Cristo en griego en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, los sacerdotes eran colocados en su oficio, ungiéndoles con aceite. De ahí que la frase, el ungido de Dios, señalaba a aquellos que representaban a Dios en estos oficios, rey, profeta o sacerdote. Solo que el ungido del Salmo 2 es uno muy especial. No solo porque en él se conjugan los tres oficios al mismo tiempo. Y eso nunca ocurrió en todo el Antiguo Testamento. Este ungido es rey, es profeta y es sacerdote al mismo tiempo. Pero es especial porque este ungido es el Hijo de Dios. Como revela el salmista en el versículo 7 y en el versículo 12. Los seres humanos diferimos en muchas cosas. Si hay algo que caracteriza a este mundo, es que es un mundo muy fragmentado. Hay mucha división en el mundo en que vivimos. Política, económica, incluso religiosa. Pero en lo que respecta al rechazo, al único Dios vivo y verdadero y a su Hijo, todos tienen una misma mente y un mismo corazón. Todos. Cuando se dice aquí que los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos, los están mirando como representantes de los que están debajo. Pero todos los que están debajo, comparten con ellos el mismo pensamiento. Esto quedó claramente evidenciado durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En los días de Cristo, la sociedad estaba muy dividida en facciones rivales. Los fariseos, los saduceos, los gentiles, los judíos. Pero en algo, ellos estaban todos de acuerdo. Ese que clamaba ser el Cristo, era una molestia para todos. Y había que quitarlo de en medio como diera lugar. Por eso cuando el apóstol Pedro y Juan fueron llevados al concilio, y fueron amenazados para que no predicaran más el Evangelio, ¿cuál es el texto que viene a la mente de los hermanos en la iglesia primitiva? ¿Cuál texto aplicaron ellos a la situación a la que ellos estaban viviendo? El Salmo 2, dice Lucas en Hechos capítulo 4, versículo 24, que cuando Pedro y Juan llegan a la iglesia y le dan un reporte a los hermanos de lo que le habían dicho en el concilio, ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y aquí van a citar el Salmo 2, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora ellos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato. Dos personas que estaban enemistadas completamente entre sí. Dos personas antagónicas. Pero odiaban a Cristo de la misma manera. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ellos encontraron una causa común. Declararle la guerra al Dios del cielo y borrar por completo la memoria de su Hijo. Y mis amados hermanos, esa ha sido a través de la historia el punto de contacto donde convergen todas las ideologías del mundo incrédulo. Todas convergen a que el mundo puede estar dividido en muchas formas, pero en lo que respecta al aborrecimiento al Dios vivo y verdadero y al aborrecimiento a su Hijo, todos están de acuerdo. Todos están unificados. En palabras de Walter Chantry, en su comentario de este salmo, es como si David estuviese señalando la clave para cada aspecto de la historia humana. El móvil principal que mueve tanto al senador en los pasillos de gobierno como a la prostituta de la calle. Aquello que tienen en común el hombre de negocio de Wall Street con el drogadicto sin hogar. La fuerza motivadora que comparten el maestro de una escuela china, la guerrilla marxista en África y el atleta norteamericano. Todos ellos aborrecen al Dios vivo y verdadero y son estimulados por la pasión de destruir a su Mesías. Por eso es que David comienza este salmo con una expresión de asombro. ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y hermanos, David no está esperando que alguien le responda a su pregunta. Esta es una exclamación de indignación. Esta es una exclamación de asombro. ¿Acaso hay una cosa más ilógica? ¿Hay una cosa más absurda que el hecho de que las criaturas se rebelen contra su Creador? ¿El hecho de que las criaturas, gusanos del polvo, decidan hacerle la guerra a aquel a quien Dios ha señalado como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Hay algo más ilógico? Es por eso que el salmista nos dice de entrada que este es un pensamiento vano, un plan completamente descabellado. Alguien ha traducido esta frase, los pueblos piensan cosas vanas, lo tradujo como los hombres planean fracasos. Los hombres planean fracasos. Estos hombres están armando una revuelta de la que no hay modo alguno de salir victorioso. Este es un plan nati muerto. Nació sin vida. Y una vez más, nos preguntamos, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué esta hostilidad que lleva a los hombres a una locura como esta? ¿Cuál es el mal que han encontrado en Dios y en su Hijo Jesucristo para que quieran destronarlo? En Jeremías capítulo 2, el mismo Dios formula esta pregunta. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Porque cada hombre es en su personalidad según el ídolo que adora. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y yo le pregunto, dice Dios, ¿cuál es la maldad que vuestros padres hallaron en mí? ¿Cuál es la razón de esta rebeldea? Bueno, lo cierto es que Dios no ignora la razón, Dios lo sabe. Versículo 3, voy a leer desde el 2, Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unido, diciendo, he aquí el grito de guerra de los conspiradores, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está la esencia del problema. Los hombres resienten la autoridad de Dios. No soportan la idea de tener que someterse a sus estándares. Cuando ellos piensan en los mandamientos de Dios, ellos no lo ven como directrices de un Padre bueno que nos ama. No, ellos lo ven como cadenas que esclavizan. Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros su cuerda. La idea que da la palabra, los dos verbos hebreos que aparecen allí es, vamos a quitarnos de encima este yugo y arrojarlo lo más lejos que podamos. Mis amados hermanos, el problema del hombre incrédulo no es intelectual. No es por falta de evidencia que los incrédulos no creen. Estaba leyendo en esta semana que durante la revolución francesa, los promotores de la revolución trataron de eliminar por completo cualquier vestigio de religión. Hasta cambiaron la semana. En vez de siete días, la hicieron de diez días. Por supuesto no funcionó. Luego tuvieron que volver al esquema anterior. Pero una de las cosas que ellos hicieron fue destruir los templos y convertirlos en lugares donde se exaltaba la razón humana. Y dice que en una ocasión uno de estos individuos fue a una iglesia, tomó el crucifijo que estaba en la pared, lo arrojó en el piso y le dijo a las personas, mis amigos, ciudadanos, nosotros vamos a borrar completamente todo lo que les recuerde a Dios. Y uno que estaba sentado en la asamblea le dijo, ciudadano, como se llamaban ellos, tendrás también que tumbar las estrellas del cielo. No, no es por falta de evidencia. La Biblia está aquí y es muy clara que es la palabra de Dios. No, no es por falta de evidencia. Es un problema moral. Si Dios se limitara a dar buenos consejos, si Dios se limitara a hacer uso de su poder para hacernos la vida más agradable y placentera, créame, nadie querría destronarlo. ¿Los hombres no tienen problemas con la idea de Dios en sí misma? No, para nada. El hombre es un enfermo religioso. Los hombres no tienen problemas con la idea de Dios en sí misma. De hecho, yo supongo que no son muchas las personas que se visualizan a sí mismas como enemigas de Dios. Todo lo contrario. La mayoría de los hombres tienen en sus mentes sus propios conceptos de la divinidad. Y no tienen ningún problema con ese ser divino que se han forjado en su imaginación. Ellos no tienen ningún problema. Yo no sé cuántos recordarán aquí, pero hace muchas, unas décadas atrás, cuando yo era adolescente, o sea, no hace mucho, se puso de moda un poema musicalizado que decía en una de sus líneas procura estar en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de Él. Procura estar en paz con Dios. ¿Qué Dios? Mi amigo, la palabra Dios son cuatro letras sin significado cuando nosotros le quitamos el contenido revelado en este libro. ¿Qué Dios? El salmista no está hablando aquí de una idea general y abstracta de la Deidad. Una idea que cada cual puede modelar a su antojo. No, Él está hablando de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Contra el Dios que se ha revelado a través de su creación y a través de su palabra con el Dios que ha diseñado un plan de redención cuyo centro es la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es de ese Dios que Él está hablando. Él está hablando de ese Dios que no ha claudicado a su derecho de ser Dios. Ese Dios que demanda obediencia a todas sus criaturas. Es ese Dios y su Cristo el objeto de hostilidad del corazón humano. ¿Por qué? Solamente por el hecho de que es Dios. Y ejerce como Dios. En cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo una parábola en Lucas capítulo 19, la parábola de las diez minas, y nosotros vemos allí en esa parábola el mismo problema. Es la historia de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Ese es el problema. No queremos que este reine sobre nosotros. Yo no quiero que ninguna persona, ni Dios mismo, me diga a mí, estos son los estándares, vive conforme a ellos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Saben qué es esto, hermanos y amigos? Esto no es más que el eco de la mentira que el diablo puso en la mente de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Si se quitan de encima la autoridad de Dios, ustedes serán como dioses. Esa es la mentira. Como bien señala José María Martínez, el problema es que este ensalzamiento del hombre no sería completo mientras Dios, de alguna manera, siguiese viviendo. Había que matar a Dios. Un poeta del pasado de un apellido muy raro, no lo voy a pronunciar aquí, pero este poeta escribió un poema que una de sus líneas decía Gloria al hombre en las alturas. Gloria al hombre en las alturas. Bueno, para que haya gloria para el hombre en las alturas, hay que destronar al soberano. Hay que matar a Dios. He ahí la gran empresa humana. El hombre quiere ser su propio Dios. Pero para eso, tiene que quitar de en medio al único Dios vivo y verdadero. Y hermanos, ¿cómo reacciona el cielo ante este complot universal? ¿Acaso hay alarma en el trono de Dios por causa de esta conspiración humana? Esa es la escena que el salmista pasa a describir en el versículo 4. Segunda escena, la reacción del cielo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Y qué dirá cuando hable a ellos? Ya yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Primera escena, un gran tumulto, miles y miles de personas agitando sus brazos, gritando sus consignas en contra del Dios del cielo. Segunda escena, ese mismo Dios sentado en su trono sin el menor grado de turbación o agitación. A Dios no le da taquicardia la conspiración de los hombres. Él está al tanto de lo que está sucediendo en la tierra. Él conoce perfectamente lo que hay en el corazón de cada una de sus criaturas. Él sabe que en lo más íntimo de su ser ellos desearían darle un golpe de estado para no tener que cumplir su voluntad. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, eso no provoca la menor señal de pánico en el cielo? Se trata de una conspiración tan absurda que lo único que provoca es la risa de Dios. El que mora en los cielos se reirá. Y obviamente no con una risa de placer, no con una risa de deleite, a Dios no le hace ninguna gracia la conspiración de sus criaturas. Por eso alguien ha dicho que el único objeto de burla aquí es la soberbia en sí misma, no el sufrimiento que finalmente agarrea. Dios está burlando aquí de esa bobería del hombre. Pero nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Por eso es que al final del Salmo Él le da un consejo a los amotinados. Él no los deja así. Por eso envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero lo que el salmista quiere presentarnos en esta escena es que esta rebeldía humana es completamente ridícula. Una locura. Imagínese al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica sentado en la sala oval de la Casa Blanca cuando de repente recibe una extraña noticia un grupo de indígenas de la selva del Amazonas se dirigen hacia allá con arcos y flechas para darle muerte. El presidente está allí sentado protegido mira así por la ventana al ejército mejor entrenado del mundo con las armas más poderosas del planeta probablemente él también se reirá solo que la risa de Dios es el presagio de su ira la risa de Dios es el presagio de su ira que dice en el versículo 5 luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte cuando la Biblia habla de la ira de Dios no se refiere a una rabia ciega e incontrolada se refiere más bien a la indignación de Dios contra el pecado de sus criaturas y al consecuente castigo que ese pecado merece muchas personas malinterpretan la paciencia de Dios ellos piensan que pueden tomar a juego pueden tomar a chiste la santidad y la justicia del todopoderoso mi amigo permíteme decirte algo el hecho de que Dios no castigue de inmediato cada pecado en el mismo momento en que cada pecado es cometido eso no quiere decir que el hombre pueda tener en poco su justicia y aun así salir ileso no 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 mi amigo nuestro Dios es paciente no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento dice Pedro en su segunda carta pero esa paciencia de Dios tiene un límite un límite conocido únicamente por él y cuando ese límite es traspasado ya no queda más esperanza para el pecador por eso Pablo nos advierte en Romanos capítulo 2 que no debemos malinterpretar ese modo de actuar paciente que tiene Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad dice Pablo ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras mi amigo Dios es Dios Dios es Dios tu ira contra él no lo atemoriza ni un ápice pero te hace daño a ti por eso cuando Jesús se apareció al apóstol Pablo le dijo Pablo Pablo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar coces contra el aguijón mi amigo al final de cuentas Dios hará lo que él querrá hacer Dios hará lo que él se ha propuesto hacer y nada ni nadie podrá impedírselo de ahí lo que el salmista sigue diciendo en el versículo 6 los hombres se amotinan los hombres conspiran pero yo he puesto mi rey sobre Sion hagan lo que ustedes quieran dice Dios griten todo lo que quieran ya yo tomé una decisión yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte mi amigo déjame decirte una cosa nuestro Dios no es democrático no nuestro Dios no es democrático él no necesita el consenso de sus criaturas para actuar él no necesita del voto de una cámara de representantes para tomar una decisión por eso no tiene la menor importancia el hecho de que los hombres se amotinen para borrar de una vez por todas la memoria de su hijo porque en el ejercicio pleno de su soberanía él ya constituyó a Cristo como rey de reyes y como señor de señores la humanidad entera puede oponerse a esa decisión pero eso no cambia ni un ápice el hecho de que este Jesús como dijo Pedro en su primer sermón en Pentecostés este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo y eso me llama mucho la atención a quien vosotros crucificasteis eso mismo que los hombres hicieron para destruir al Mesías es lo que Dios usó para su coronación por eso es que en Hechos 4 dice ellos se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera eso estaba en el plan de Dios por medio de su muerte en la cruz el Mesías obtuvo la más grande de las victorias que general alguno haya tenido jamás su humillación fue el camino de su exaltación Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que nuestro Señor Jesucristo siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres se humilló al punto de ir a la cruz pero saben que mis amados hermanos ese no es el final de la historia Pablo sigue diciendo por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre este Jesús a quien vosotros crucificaste ya Dios le ha hecho Señor y Cristo no importa lo que tú pienses Dios no te pidió tu opinión mi amigo ya Dios lo hizo ya Dios lo decretó y aquí quiero traer una palabra de aplicación antes de pasar al próximo encabezado queridos hermanos no importa que tan alto levanten la voz los conspiradores en los medios de comunicación en las universidades donde la incredulidad ha puesto una bandera en las instancias de gobierno nuestro Dios está sentado en su trono y Él está llevando a cabo su plan soberano y Él ha decretado que nuestro Señor Jesucristo reinará con autoridad absoluta por los siglos de los siglos y saben que mis hermanos nada ni nadie podrá impedir que Dios lleve a cabo lo que Él se ha propuesto hacer porque para eso Él es Dios por eso es que el Señor antes de darle a los discípulos la gran comisión luego de su resurrección que les dice toda potestad toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto y te haces discípulos ustedes creen hermanos que los incrédulos van a frenar la expansión del reino de Cristo y es precisamente acerca de esto que trata la escena número 3 la escena número 3 el decreto emitido en la corte celestial yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vacía de alfarero los desmenuzarás obviamente hermanos el que está hablando aquí ahora es Jesús el Mesías en su calidad en su calidad de hijo o si quieren ponerlo de otra manera a la inversa el que está hablando aquí es el hijo en su calidad de Mesías el decreto que fue emitido en la corte celestial el día de su coronación es ahora dado a conocer por el mismo Cristo Jehová me ha dicho y ahora todo lo que sigue diciendo lo dice el hijo pero conforme a las palabras de Jehová para con él Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy mucho se ha disputado en cuanto al verdadero significado de esta oración en qué sentido se usa la palabra engendrar aquí acaso no enseña la Biblia que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y por lo tanto eterno como es que el mismo Cristo dice que él fue engendrado hermanos nunca olviden una regla hermenéutica la Biblia es su propia intérprete nosotros no tenemos que ponernos a especular en cuanto al significado de esta oración porque la misma Biblia lo explica ustedes recuerdan cuando Dios hizo un pacto con David y le dijo a David que de su descendencia siempre habría uno que se sentaría en el trono de Israel y que una de las cosas prometidas en ese pacto es que habría una relación muy especial entre ese rey y Dios en virtud del pacto dice en segundo de Samuel capítulo 7 versículo 14 en el contexto del pacto davídico yo le seré a él padre y él me será a mi hijo ahora todos sabemos que el cumplimiento de esa promesa apunta en una forma especial al mesías nuestro señor jesucristo él es esa simiente de Abraham el gran descendiente de David y aunque él es el hijo eterno de Dios como mesías descendiente de David él fue colocado en esa posición en un momento de la historia cuando luego de su resurrección luego de su resurrección noten como el nuevo testamento interpreta esta frase hechos capítulo 13 libro de los hechos capítulo 13 el apóstol Pablo está predicando aquí en Antioquía de Pisidia a un grupo de judíos que conocían el antiguo testamento y dice en el versículo 26 varones varones hermanos hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a vosotros es enviada la palabra de esta salvación porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarlo estos judíos increíblemente tenían la Biblia pero estaban tan ciegos que cumplieron las mismas profecías que ellos leían cada sábado en las sinagogas y no se dieron cuenta sigue diciendo el versículo 28 y sin hallar en él causa de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son testigos ante el pueblo había testigos oculares de la resurrección del Señor incluyendo al mismo Pablo que era un perseguidor pero Cristo se le apareció camino a Damasco y sigue diciendo versículo 32 nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos es decir a nosotros resucitando a Jesús como está escrito en el salmo segundo y eso me llama la atención hermanos desde que los salmos fueron compilados el salmo uno era el salmo uno y el salmo dos era el salmo dos estaba escrito en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy así como después de un largo invierno las personas dicen poéticamente ha nacido otra vez la primavera de la misma manera hermanos después de la muerte de Cristo el vino a ser coronado como el Mesías victorioso y eso solo ocurrió después de la resurrección Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 versículos 1 al 4 Pablo Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos noten él era ya el hijo de Dios pero fue declarado fue proclamado fue manifestado abiertamente que él era quien él decía ser porque no se quedó en la tumba porque nuestro Dios lo resucitó de los muertos al tercer día él fue declarado hijo de Dios con poder no fue hecho hijo de Dios fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos y es en su calidad de Mesías resucitado que Cristo comisiona a sus discípulos para que prediquen el evangelio en su nombre a todas las naciones llamando a los hombres al arrepentimiento de ahí las palabras que Dios el Padre le dice a su Mesías y que David recoge en el versículo 8 del Salmo 2 Salmo 2 versículo 8 pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra no escuchamos aquí hermanos un eco de la gran comisión en Mateo 28 pídeme y te daré por herencia a las naciones hasta los confines de la tierra toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo porque ustedes van a llevar este evangelio hasta los últimos rincones de la tierra no fue eso lo que profetizó Cristo mismo en Mateo capítulo 24 será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones a todos los grupos étnicos y entonces vendrá el fin ahora noten hermanos el Dios que ha decretado el triunfo del reino mesiánico también ha decretado los medios a través de los cuales ese reino se establecería en la tierra uno de ellos es la predicación de la palabra el otro es la oración la oración pídeme y te daré por herencia a las naciones es a la luz de esta promesa que nosotros debemos considerar la oración intercesora de Juan capítulo 17 recuerdan esa oración donde Cristo no solamente ruega por los que ya habían creído en él sino también dicen en el versículo 20 por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos que está haciendo Cristo aquí pidiéndole al Padre lo que le dijo que le pidiera pídeme y te daré por herencia a las naciones saben hermanos queridos porque el evangelio llegó a República Dominicana porque Cristo se lo pidió al Padre en oración y en su momento Dios envió misioneros y en estas lejanas tierras también llegó el evangelio y por esa oración de nuestro bendito Señor y Salvador tú y yo estamos hoy en el evangelio y tenemos vida eterna de paso hermanos este texto nos enseña que todo creyente debe estar interesado en el avance de las misiones porque Cristo está interesado en el avance de las misiones pídeme y te daré por herencia a las naciones pero nosotros sabemos que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación Dios establece el fin y establece el medio por eso Pablo dice algo tan extraño en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 Pablo dice por tanto yo todo lo soporto por causa de los escogidos espérate un minuto Pablo si son escogidos para que te afanas se van a salvar como quiera no, 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 no porque Dios ha escogido quienes se van a salvar pero Dios también ha escogido el medio a través del cual se van a salvar y ese medio no es otro que la oración del pueblo de Dios y la predicación de la palabra de Dios la predicación del evangelio por eso yo todo lo soporto por amor a los escogidos así que los hombres conspiran rabiosamente contra el reinado de Cristo en el mundo pero esa conspiración es inútil muchos han creído y muchos seguirán creyendo porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia el reino de Cristo continuará expandiéndose a través de la predicación a través de la oración ¿saben hasta cuándo? hasta que todos los enemigos de Jesucristo sean puestos por estrado de su pie unos por medio del arrepentimiento otros cuando sean subyugados a la fuerza y arrojados en las llamas del infierno por eso dice en el versículo 9 los quebrantarás con vara de hierro esa es la parte del evangelio que a mucha gente no le agrada pero es tan parte del evangelio como la misericordia de Dios los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás los que ahora rechazan la misericordia de Cristo algún día tendrán que verse con el cara a cara pero ya no como salvador ahora como juez de ahí las palabras de exhortación y advertencia que encontramos en la cuarta escena versículo 10 ahora pues oh reyes de la tierra sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegrados con temblor debo resistir la tentación que siento de hablar de como este texto tiene que ver con la adoración como se adora a Dios servid adorad con temor y con alegría para algunas personas si es con alegría no puede ser con temor tiene que ser un desorden y si es ordenadamente no puede ser con alegría pero Dios quiere que su pueblo le celebre una fiesta que el mismo llama una fiesta solemne es festiva y es solemne servid a Jehová con temor y alegrados con temblor honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían esta palabra va dirigida a los que están en autoridad recibid amonestación reyes de la tierra no solamente reyes de Israel es a todas las naciones recibid amonestación pero ellos son dirigidos aquí se les dirige a ellos la palabra como representantes de todos aquellos que se han sumado a esta gran conspiración dado que no hay forma de que puedan tener éxito en esta empresa tan alocada tan absurda el salmista los llama a pensar con sensatez y lo único sensato que pueden hacer lo único es de poner su rebeldía y someterse humildemente a la autoridad de Dios sometiéndose a su vez a la autoridad del hijo porque el mismo Cristo dijo el que no honra al hijo no honra al padre que le envió esa expresión honrar al hijo es muy descriptiva porque significa literalmente besar al hijo besar al hijo es ser una manifestación de sumisión pero al mismo tiempo de amor de los subtos a su rey por eso un beso besada al hijo reconozcan que él es el rey y sometanse a él humilde y amantemente pero ahora noten algo importante el salmo concluye con una bienaventuranza para todos los que hagan eso bienaventurados todos los que en él confían un autor señala acerca de esto lo que el temor y el orgullo interpretan como esclavitud en el versículo 3 rompamos sus ligaduras vamos a librarnos de esta esclavitud en realidad es seguridad y felicidad no 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 mi amigo es que no hay nada más bueno para el hombre que ser siervo de Dios es que lo mejor que te puede pasar en tu vida es que tú depongas tu rebeldía porque a la larga tú también eres un siervo solo que eres un siervo del diablo eres un siervo del enemigo de tu alma eres un siervo de tu pecado eres un esclavo y Dios te está llamando aquí a una esclavitud a la que el mismo monarca dice llevad mi yugo sobre vosotros que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga honrad al hijo besad al hijo como dice este comentarista no se trata de buscar protección contra el sino en el no es protección contra el es buscar protección en el mi amigo permíteme que te insista otra vez tú estás en guerra contra el dios del cielo y créeme mi amigo tú no tienes posibilidad de salir airoso en esa contienda el es el todopoderoso el es aquel a quien nadie puede tener su mano ni llamarlo a cuentas y el ha decretado óyeme bien mi amigo él ha decretado ya lo decretó él no pidió nuestra opinión él no llamó una cámara de representantes pero él ya decretó que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y tú lo harás también aunque sea antes de ser arrojado para siempre en las llamas del infierno todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies que eso no te quepa duda sólo que él te está dando hoy la oportunidad de venir en amante su misión cuando todavía su gracia sigue disponible para ti mi amigo no hay otro refugio porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos excepto en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y mi invitación mi amigo en esta mañana es que vengas a él para que la bienaventuranza de este salmo sea tuya hoy bienaventurados todos los que en él confían pero tienes que venir nadie puede venir por ti esa es una transacción que sólo puedes hacerla tú con Dios tú tienes que venir en arrepentimiento y fe tú debes venir con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado y a reconciliarte con Dios confiando únicamente en Cristo y en su obra redentora oh que tú te puedas ir de aquí en esta mañana diciendo en el fondo de tu corazón entré aquí deseando en lo más profundo de mi alma librarme del yugo de Dios y salir a este lugar con la bienaventuranza de tener ese yugo que es fácil y esa carga que es ligera que Dios tenga misericordia de ti vamos a orar padre bueno que maravilloso pensar que mil años antes del nacimiento de nuestro Señor ya todas estas cosas estaban escritas bendito Rey nosotros hemos intentado presentar a Cristo en toda su gloria honor y majestad oh Señor que tu santo espíritu haga ahora con tu palabra lo que nosotros no podemos hacer aplicarla con poder en los corazones de cada uno de tal manera que los creyentes sean llevados a admirar aún más a su bendito salvador que los incrédulos sean llevados a postrarse delante de él en su misa obediencia oh alabado sea tu nombre oh que alabado sea el Cordero y que toda lengua en este lugar en este día confiese que él es el Señor para la gloria de Dios el Padre porque en su nombre te lo pedimos Amén